Dos almas se juntan en mi vida, dos hermanos, dos pleneros, dos almas se juntan en mi vida, son mi compadre y el callejero ese gol, ¿cómo dice? Dos almas se juntan en mi vida, dos hermanos, dos pleneros, dos almas se juntan en mi vida, son mi compadre y el callejero. Dos almas se juntan en mi vida, dos hermanos, dos pleneros, dos almas se juntan en mi vida, son mi compadre y el callejero. Dos almas se juntan en mi vida, dos hermanos, dos pleneros, dos almas se juntan en mi vida, son mi compadre y el callejero ese gol, dos almas se juntan en mi vida, son mi compadre y el callejero. Dos almas se juntan en mi vida, son mi compadre y el callejero ese gol, dos almas se juntan en mi vida, son mi compadre y el callejero ese gol, y el callejero ese gol, como cantan en mi vida, son mi compadre y el callejero ese gol, y el callejero ese gol, tiene, doy el callejero ese gol, y el callejero ese gol, No jamás te juntan en mi vida, con mi compadre, que callé yo. Que le late, que le late, que le late en el corazón, ay, que le late, cual si fuera un bandero. A los doy, eso te lo digo yo, que estos son genuinos plenos. No jamás te juntan en mi vida, con mi hermano, con mi hermana, con mi compadre, que callé yo. Ay, que son mi compadre, mi compadre, mi compadre y un hermano bueno. Ay, hermano, que me regalo la vida, por eso yo los adoro y los quiero. No jamás te juntan en mi vida, con mi hermano, con mi hermana. No jamás te juntan en mi vida, con mi compadre, que callé yo. Que no corre por la sangre, que no corre por la sangre, no corre por las penas. Ay, la plena, no corre un bandero. Y dos almas se juntan en la vida, y aquí el sol se la vio. Aquí los llevo y les digo yo. Dos almas te juntan en mi vida, con mi hermano, con mi hermana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!